Sí, ya se está rezando la novena en el barrio Santana y San Joaquín. Por distintas casas estamos haciendo el estilo de misión a las 5 de la tarde. Se van rezando en distintos hogares cada día de la novena. Y el 26, que es lunes creo, va a ser la fiesta ahí en la plazoleta de San Joaquín y Santana a las 5 de la tarde. Ahí se acostumbra a celebrarlo el mismo día. El mismo día lo celebramos con toda la gente, la barriada y el día del abuelo también. No te olvides que rezamos por todos los abuelitos, ¿no? Son los abuelos de Jesús, ¿no? Los abuelos de Jesús, exactamente. Son los, Joaquín y Ana son los papás de María y de María. Bueno, así que nosotros rezamos y pedimos la intercesión de ellos, de estos santos abuelos que intercedan por muchos abuelos, ¿no? Como veíamos esta mañana cuando vos le hacías un reportaje a alguien que no sabía del geriátrico, ¿no? Yo le voy a decir, en el geriátrico hace falta colchones, sábanas y almohada para los abuelos, que es de explorante eso. Otra cosa no hace falta. Yo creo que tiene casi todo, ¿no? Eso le falta. Para comodidad, ¿no? Para que estén bien. Claro, los abuelos, pobrecitos, levantarlos, velos, colchones agujereados, rotos, le dan, compran pañales, pero para justificar, ¿qué? Prefieren comprar colchones, uno o dos colchones y cambiándoles. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con eso también, este año vamos a hacer una campaña con la gente para llevarle los colchones, a ver si conseguimos los colchones para los abuelos, para que los cambien. Porque eso es de explorante, porque son abuelitos, se mían, se ensucian, los colchones... Duran muy poco los colchones. Y sí, no, pero esos colchoncitos son bastante viejos, ¿no? Nadie se calentó por cambiarlo, yo voy siempre, desde ya te voy anticipando, por eso estoy hablando, si no, no hablaría. Y todos los años le hacemos el asadito para la fiesta a los abuelos, vamos a hacer un asado ese día a los abuelos ahí al hospital, al geriátrico. Una invitación por ahora a los vecinos de Santana a sumarse la novena. Sí, a sumarse la novena, a rezar, estar en distintas casas rezando, ya vamos al segundo día. Y el 26 nos reunimos ahí con una chocolateada en el mismo barrio. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, y no te olvides que el miércoles es el Día del Amigo, estamos con la fiesta del Divino Niño acá en el barrio Martín Miguel Güeme. Y el miércoles 20 vamos a celebrar el Día del Amigo ahí en el canchón ese que hay ahí, deportivo. Ahí va a ser la fiesta y la chocolateada también para compartir el Día del Amigo. Así que están todos ustedes también invitados a las 5 de la tarde.